La nueva cocina se llama Sofía. Nunca serás la mejor cocina del mundo. Nunca. ¿Qué te apuestas, Frank? A mí me das marcha, me das alegría, me das de comer, me lo das todo. Cariño, yo necesito conocer más hombres. Ya, pero es que yo soy lo mejor del mercado. Estás buscando algo que seguramente no existe. Tony, tengo que ser egoísta ahora. Tengo que pensar en mí. Todo el pueblo habla. Cada matrimonio es un mundo y tú lo sabes mejor que nadie. Eres la mejor. Dieta mediterránea. Disponible en Flixolé.